En vivo parte 7 Cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan Te llevo de la mano corazón Y allí nos vamos Si nos dejan Buscamos un rincón cerca del cielo Oh grande Si nos dejan Haremos con las nubes terciopelo Y allí juntitos los dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan Te llevo de la mano corazón